Muy buenas chicos, bienvenidos a EFTOTAL. Mañana comienza la segunda semana de test de pretemporada en el circuito de Barcelona-Cataluña. Miércoles, jueves, viernes... Estarán rodando los coches 2020 allí por última vez, porque ya la siguiente parada será el gran premio de Australia, la primera carrera de este campeonato 2020. Una semana muy importante para todos y cada uno de los equipos, además muy ajetreado, porque recortamos un día, recortemos un día en la primera semana, recortamos otro día en la segunda... y al final nos quedamos con un total de 6 en lugar de 8, como había el año pasado, así que va a haber mucha acción en pista y nosotros lo vamos a disfrutar, pero también va a ser sumamente importante justamente por eso, por ser la última, porque además estos coches se van a acercar más a la versión que vamos a ver en el primer gran premio de la temporada. Le van a tener que exigir más a estos, los vamos a ver en un entorno de fin de semana de gran premio más realista. Van a tener que hacer simulaciones de clasificación con neumáticos blandos, que muy poquita gente los ha probado todavía. Simulaciones también de carrera, pinceladas de lo que nos podemos encontrar en la temporada 2020, así que va a ser una semana sumamente atractiva para todos nosotros y además tiene pinta de que con muchísima acción en pista, así que muchas ganas de ir viendo más cositas de esta temporada. En este vídeo vamos con toda la información que hay que saber en esta segunda semana de 3D pretemporada. Vamos a ir con las alineaciones, cobertura televisiva donde lo vais a poder seguir, también la cobertura que le vamos a hacer aquí en el canal súper extensa, pero primero vamos con novedades porque todos y cada uno van a traer, aunque sea alguna pequeña, y en estas tres me quiero centrar porque son tres que estuvieron muy escondidas en la primera, que en esta segunda, supuestamente según ellas, iban a probar algo más de rendimiento, iban a exigirle más, como todas, a estos nuevos coches y hay muchas ganas de verlos, además con novedades en sus monoplazas. Comenzamos por Ferrari. La semana pasada tuvo Sebastian Vettel un problema en su unidad de potencia, le dejó tirado el coche, pero después de investigarlo en Maranelo parece que no hay ningún problema mayor dentro de esa unidad de potencia, simplemente fue una fuga de aceite, se opciona este contratiempo porque son cosas que te quitan tiempo en pista y que no deben de suceder, pero si te suceden, mejor que te sucedan unos test, mayor preocupación dentro del seno de Ferrari. Pasamos a rendimiento, pasamos a rendimiento porque vimos una primera semana muy extraña, lo que viene siendo Ferrari, después de un mes de 19 que hicieron unos test apoteósicos, luego llegó la primera carrera y vimos todo lo que sucedió, han cambiado la política completamente y parece que se están escondiendo y mucho, y más después de ver los datos que vamos a ver a continuación. Lo primero es que ellos están diciendo muy abiertamente que están por detrás de Mercedes y Red Bull, que no están a la altura, que no están al nivel, incluso siguen filtrando por medio de Leo Turrini que el coche tiene problemas aerodinámicos, que las soluciones que han adaptado a este SF1000 no están funcionando de la manera más adecuada posible, o sea, es todo como pesimismo, demasiado pesimismo, aparte de pilotos, de Minotto, de la escudería, de los insiders de Ferrari, de todos. Luego vemos los datos y son muy extraños, muy contradictorios. Primero, un análisis hecho por la Fórmula 1 de forma oficial, lo suelen hacer prácticamente en cada gran premio y es súper interesante porque te dice un poco cómo va en relación al coche más rápido, en curva lenta, en curva media, en curva de alta velocidad y también en cuanto a potencia, en cuanto a velocidad en recta, cuánto pierde y gana cada coche respecto al coche más rápido, que sería en este caso Mercedes. Y ahí estáis viendo las barritas y vemos en la barrita de la derecha del todo, que es la de la velocidad punta, la de la velocidad en recta, cómo la escudería Ferrari es de las que más tiempo pierde con respecto a Mercedes. Esto confirmaría que Ferrari está robando con unos mapas motor muy bajos, con muy poquita potencia en la primera semana. Vemos que más o menos Haas y Ferrari están a la par, están ahí a la altura y sin embargo Alfa Romeo sí que va muchísimo más rápida, es la que más de todas. Esto tendría su significado en que le han dejado ese trabajo a Alfa Romeo para que pruebe ese motor y sin embargo Haas y Ferrari están robando con mapas motor muy poco agresivos. Pero lo más interesante de todo no es esto, que esto pues lo podríamos suponer, que no han estado robando con mapas motor muy agresivos, sino que en curva lenta se supone que el Ferrari es el coche más rápido. O sea, donde más perdía el año pasado es donde más gana en este. Pues yo creo que el análisis no está del todo bien, pero lo que sí parece un hecho es que este SF1000 es un paso adelante grandísimo en curva lenta respecto al SF90. Lo vamos a ver muy claramente en esta comparativa que os voy a poner yo aquí en pantalla. Tiempo de Sebastian Vettel en la clasificación, el tipo más rápido que hizo en la Q3 versus el tiempo que ha hecho en estos test de pretemporada y el último sector que es donde más sufría y donde más curvas lentas hay para ver ese progreso si es real o no. Tenemos el mejor tiempo de Sebastian Vettel en la clasificación que es 1.16.2 y tenemos el tiempo de Sebastian Vettel en estos test que es 1.18.2. Hay dos segundos de diferencia, es una diferencia muy grande. Pero aquí la cosa interesante, vemos el tercer sector que es el de esa clasificación 26.6.1.1 y el de estos test ha sido 26.6.2.3. O sea, el tercer parcial, el tercer sector no ha cambiado. O sea, la forma de trazado es exactamente igual. Lo que sí parece haber cambiado es este Ferrari porque en el cómputo global del circuito pierde dos segundos, pero en ese tercer sector no ha perdido nada. En una primera semana de test, con el coche muy bajo en cuanto a potencia, con el coche todavía sin reglar, con el coche todavía por descubrir y sin ser el coche final de la temporada, o sea, te dice que este coche es infinitamente más rápido en el tercer sector que el coche del año pasado, así que ese paso adelante en el tercer sector sería un hecho. O sea, pierde dos segundos en el global de la vuelta, pero solamente los pierde en el primer y en el segundo, no en el tercero. Así que parece que el SF1000 funciona bastante mejor que el coche de la pasada temporada en curva lenta. ¿Será suficiente o no? Pues vamos a ver esta semana qué descubrimos por parte de la escudería Ferrari porque parece que se están escondiendo bastante, están queriendo lanzar un mensaje muy pesimista y para esta semana, según Motorsport Italia, hay programadas una serie de actualizaciones, nada muy gordo como se especulaba, aunque vamos a ver, porque se supone que van a traer aquí un nuevo alerón delantero, un nuevo alerón trasero y una nueva tapa motor a este SF1000, de este Ferrari que está siendo toda una incógnita en estos test de pretemporada. Tienen que rodar más que en la primera semana y sobre todo rodar simulaciones de carrera, que no lo han hecho, simulaciones de clasificación de Ferrari. Nos queda mucho por descubrir todavía. McLaren. En McLaren hay programado un nuevo paquete aerodinámico esta segunda semana que ya sería casi el final que vamos a ver en el Gran Premio de Australia. Todavía se desconoce qué es lo que va a contener, pero parece un paquete muy, muy grande, ya que según nos dijo Carlos Sainz, el coche de la primera semana era un coche básico, un coche base, en el que luego ir añadiendo esas mejoras que serán ya en conjunto lo que es el MCL35 y simplemente era un coche para ponerlo en pista, para rodar y para poder completar ese programa. Así que ya esta semana que veremos más cositas del MCL35 y un MCL35 que se acercará más a la realidad. El que también lo va a hacer es el RB16, el nuevo monoplaza de Red Bull, que tienen como intención conseguir este título mundial y para ello están engranando la maquinaria de las actualizaciones y de las mejoras. Ya están en el horno y no se sabe si van a venir a esta segunda semana, yo supongo que sí, pero ya están en el horno un nuevo alerón delantero, una nueva zona de Barchsburg, al menos bastante renovada, y también un nuevo suelo. Así que una mejora bastante grande que veremos si llegan a esta segunda semana, parece que va a ser así. Como que las demás también entrarán en mayor o menor medida, pero parece que estas van a ser las mejoras más importantes. Mercedes confirmó que no iba a traer un coche nuevo, como sí que hizo el año pasado y nos sorprendió a todo el mundo, aunque ya nos ha sorprendido bastante en la primera semana con ese DAS. Vamos a pasar a las alineaciones. Alineaciones que ya están confirmadas de estos tres últimos días, y que son las siguientes. En Mercedes no hay pérdida porque los dos días, botas Hamilton, Hamilton, botas, botas Hamilton. En el caso de Ferrari, primer día, miércoles, mañana, Vettel estará por la mañana, Leclerc por la tarde, Vettel el jueves y el viernes estará finalizando Charles Leclerc. En el caso de Red Bull, han cambiado un poco el planning. Verstappen acabó los primeros días muy, muy cansado, después de hacer más de 170 vueltas, y ahora se van a dividir las jornadas en dos, exactamente igual que lo hace Mercedes. Así que quien vaya al circuito, pues va a poder ver a los dos pilotos en el mismo día. McLaren, el primer día se dividirá la jornada, Carlos Sainz estará por la mañana, por la tarde estará Lando Norris, el jueves Norris, y cerrará estas tres de pretemporada Carlos Sainz. Renault, igual que Mercedes, igual que Red Bull, siguen en la misma senda y estarán los dos todos los días. Alfa Tauri, mañana se dividirá la jornada, Gasly por la mañana, por la tarde Kiviat, Gasly el jueves y el viernes Daniel Kiviat. El Torpedo estará finalizando estos tres para Alfa Tauri, que está aportando un buen sabor de boca, que también lo está haciendo, es Racing Point, una plaza que tiene pinta de que habrá mucho que hablar este año. Stroll y Pérez se dividirán la jornada mañana, por la mañana y por la tarde, respectivamente. Stroll estará el jueves y Pérez cerrará estos tres para Racing Point. Alfa Romeo, Cúbica, estará mañana por la mañana, vuelve Cúbica a sentarse en el Monoplaza, aunque solo hará media jornada por la tarde, estará Kimi Raikkonen, el jueves estará Jovinacci y el viernes estará Kimi. Gasly, mañana comienza Grojan, el jueves estará Magnussen y el viernes se divide en la jornada, Magnussen por la mañana y por la tarde, Romain. Y Williams ya por último, Latifi, mañana estará por la mañana, Russell estará por la tarde, Latifi estará el jueves y el viernes estará Russell para finalizar estos tres que dan algo de esperanza dentro de Williams. Los horarios, por si alguien no lo sabe todavía, hora local, hora de España, hora del circuito de Barcelona-Cataluña, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hay un parón para almorzar y a partir de las 2 continúa la acción hasta las 6, así serán estos tres últimos días de detes. Cobertura televisiva, pues la gente de España, vamos a comenzar con nosotros, pues no nos queda más remedio que ir buscando por ahí, ir buscando por ahí y conseguir algún sitio donde poder verlo porque aquí en España Movistar F1 no los va a retransmitir. Bueno, ya hablamos de ello en la primera semana y continúa así en la segunda. Y con Latinoamérica, pues tienen más suerte porque tienen la opción de F1-TV todavía con ese 25% de descuento, así que ir a por él, pillaoslo y ya lo tenéis disponible para lo que es la temporada en sí. Así que esas son las opciones, tanto para Latinoamérica como para España. España no hay, hay que buscarse la vida, y Latinoamérica, bueno, te puedes buscar la vida, o si no, tienes de forma oficial F1-TV y luego Sky Sports F1, tanto en Italia como en el Reino Unido. Pero bueno, si alguien me está viendo de ahí, pues luego tenéis también esa opción. Y ya, para finalizar, sí que sí, la cobertura del canal. Tendremos alrededor de las 2 y media, 3 de la tarde, el resumen de la jornada matinal de la mañana y por la tarde a las 7 tendremos el resumen del día completo, lo que haya sucedido en la tarde y lo que haya sucedido de forma general en el día. Y entre medias de esos resúmenes, a partir de las 3 y media hasta las 6 que termine la acción en pista, estaremos en directo en Twitch, que para que no me siga está abajo en la descripción, siguiendo lo que vaya sucediendo en estas 3 últimas jornadas de TES. Así que ahí os espero también. Una semana súper interesante, súper emocionante, con mucha acción, que nos va a dar más pinceladas de lo que nos vamos a encontrar en 2020. Y muchas ganas de que comience. Dejadme en los comentarios qué opináis para irte a esta segunda semana de TES de preemporada, qué opináis también de los 3 equipos que hemos comentado que van a traer novedades a esta segunda. Suscribíos, dejad vuestra like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.